Muerte violenta de una pareja de turistas británicos en Tailandia. Los cadáveres de un hombre de 24 años y de una mujer de 23 fueron localizados este lunes en una playa de la isla de Koh Tao. Según las primeras investigaciones, sus cuerpos aparecieron casi desnudos, con fuertes golpes en la cabeza y sus ropas manchadas de sangre.